¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alex y el video de hoy es totalmente diferente a los que hemos realizado. Me encuentro con Patti Aguilar, la pueden recordar de nuestro video del testimonio de sobreviviente de cáncer. Patti, ¿cómo estás? Hola a mí Alex, ¿cómo estás? Otra vez aquí contigo, muchas gracias y hola a todos nuevamente. Pues miren, ahora este video, como dice Alex, es un video totalmente diferente. Estamos pidiendo ayuda, estamos queriendo hacer una red de amor, una red de cariño. Tenemos a una persona muy querida para nosotros que es Adriana, que está obligada a saltar de un edificio y necesita una red que la cache. Ya Jimena y Poncho, su hija y su esposo ya nos platicarán y de verdad necesitamos, no hay algo nada más fuerte en la vida que el corazón de un donador. De verdad pedimos su ayuda a todos aquellos que han pasado por cosas como Alex, a donde ha tenido una enfermedad difícil, conmigo a donde me recordarán en algún momento muchos de ustedes, a donde tuve una enfermedad como un cáncer, la contención de esa red de familia, de amor, de toda la gente que te protege, que te ayuda. Es tan importante de verdad, todos aquellos que han tenido esta experiencia de vida saben lo importante que es esta red. Y les pedimos por favor que nos ayuden a que esta red sea más grande, a lograr la meta que tenemos que lograr en esta red de vida, en esta red de amor para Adriana. Y Jimena por favor cuéntanos, bienvenida. Gracias Alex. ¿Cómo nos pueden ayudar nuestros amigos que nos están viendo? Claro, bueno mi mamá fue diagnosticada hace tres años con leucemia mielodisplásica, también conocida como síndrome de mielodisplasia. Este síndrome afecta la médula, no produce glóbulos blancos ni rojos y para todo esto la médula de mi mamá tiene fibrosis por lo que no produce sangre. Ha sido complicado el proceso, se ha adelantado la enfermedad, ha avanzado, ay perdón, muy rápido. Hoy necesitamos un millón trescientos cincuenta mil pesos para el trasplante de médula. Este trasplante es urgente, lo necesitamos ya. El proceso del trasplante es el donador, luego una semana de quimioterapia intensa, un mes aislado en el hospital y tres en mi casa esperando que no haya rechazo del cuerpo, rechace la médula o la médula ataque a otros órganos. Y pues se creó una campaña en donadora donde viene todo lo que es la enfermedad, por qué necesitamos el dinero, quiénes somos nosotros y pues de ahí se puede donar a partir de cien pesos en adelante y pues eso es básicamente lo que tiene mi mamá. Esta enfermedad ha ido avanzando rápidamente, tiene síntomas como agotamiento, hay un cambio de color de mi mamá, como se empieza a hacer el cenizo, el color de mi mamá y de ahí significa que requiere una transfusión. Y estamos pasando ahorita por transfusiones cada quince días, pero pues las transfusiones ya no están funcionando, por lo que hoy necesitamos un trasplante. Hola, yo soy Alfonso, soy esposo de Adriana. Y bueno, pues quiero agradecerles a todos los que nos puedan ayudar, con lo que puedan, todo suma. Y bueno, pues tratar de ayudar a Adriana para que podamos resolver el tema del trasplante. Muchas gracias a todos. De verdad los necesitamos, por favor. Oye Jimena, ¿y dónde podemos hacer el donativo? En donadora.mx, ahí la campaña se llama Todos con Adriana y hay un hashtag que es Todos con Adriana. Bueno amigos, pues esperamos todo su apoyo, vamos a brindar todo nuestro cariño, todas nuestras oraciones y en la caja de descripción les vamos a poner todas las ligas para que puedan saber dónde pueden donar y les agradezco mucho su tiempo y ya saben que... Muchas gracias. Gracias a todos. Siguemos en contacto.